Hoy hiciste dos denuncias en Comodoro Pi. Exactamente. ¿De qué se trata? Son dos investigaciones que pedimos que se abran por lavado de dinero. La primera es contra el intendente, el secretario de gobierno y sus secretarios y contador municipal por las contrataciones directas irregulares que hemos encontrado en el municipio. Más de 15 contrataciones directas. Ahora, imagínate que una contratación directa puede estar autorizada por ley, pero hasta un monto de 33.000 pesos. Hay contrataciones directas por 900.000 pesos, por 1.000.000, 2.000.000, 4.000.000, 5.000.000. Contrataciones directas con algunas empresas que hemos corroborado que no existen, que no están en condiciones de funcionar y lo que más me llamó la atención, contrataciones directas con el municipio de Urlingan por la provisión de medicamentos, porque Urlingan tiene una fábrica de medicamentos. Contrataciones directas por 500.000 pesos y otra contratación por 200.000 pesos. Y eso con el municipio de Urlingan. Que tanto un intendente como el otro tienen que saber que están violando lo que establece la ley en cuanto a hacer las contrataciones directas. Aparte, un funcionario público tiene que saber cómo prever qué va a necesitar de equipamiento, de medicamentos para poder pedirlos en las correspondientes licitaciones públicas, que es el procedimiento transparente para hacerlo. En este caso, no es así. Una de las contrataciones directas que más me llamó la atención fue una del 2013, donde el intendente pide un nuevo Passat CC, o sea, el Passat de lujo, para renovar su flota de autooficiales. Por ejemplo, 156.000 pesos para poner servicio de internet al hospital del trauma. 900.000 pesos para una gomería. Entonces, son ciertas contrataciones directas que exceden exageradamente lo que está permitido por la ley y que obviamente están sospechadas de ser lavado de dinero, de ser un acto de corrupción. ¿De qué suma estaríamos hablando en la denuncia específicamente? Sumando todos los... Te digo la verdad, no presentamos todas las contrataciones directas que nos parecieron sospechosas, sino algunas en especial, nada más, ¿por qué? Para ir selectivamente con las empresas que realmente dudamos de su existencia. Lo que más me llamó la atención, obviamente, también es las 500.000 pesos a la empresa Clarín, en concepto de qué, no lo sé. Me habías dicho concretamente de... Me fui, perdón. Bueno, quedamos ahí. ¿Y la investigación cómo surgió? ¿De dónde consiguieron? Concretamente me pasaron datos de esta empresa Clarín, que tenía... que cobraba 500.000 pesos, de otras empresas que se hacían contrataciones directas contra la ley. Varios colegas me lo pasaron los datos y bueno, el día de ayer me puse a armar la correspondiente denuncia para presentarla el día de hoy. ¿Y esto está en la página del municipio? Esa información se puede sacar a través de la página del municipio, ahora te voy a mostrar cómo se puede acceder a esa información, si sigue estando todavía. ¿Y judicialmente esto ahora lo va a tener que investigar un juez federal? Lo que corresponde a ser un delito de lavado, en principio, es que la investigación está a cargo de un juez federal, salvo que el juez lo estime conveniente, que pase ante un fiscal federal que lleva adelante la investigación, que le denegue la investigación. En cuanto al caso, ¿tiene algunas similitudes a formas de financiamiento o manejo presupuestario con la ciudad de Buenos Aires? Exactamente, uno de los casos que me contaban los chicos que empezaron a hacer la investigación era buscar si la empresa de Niembro, efectivamente, ya que Niembro vino varias veces a Malvinas, es más, hoy estaba leyendo una nota de que manda Carilino a cortar boletas y estar a favor de Vidal y de Macri. Era la duda si la empresa de Niembro estaba facturada también acá en el municipio de Malvinas, Argentina. Por lo cual, por el momento, no lo pudo corroborar. No lo pudimos encontrar. ¿Sí? ¿En cuanto a contrataciones directas? No lo pudimos corroborar que haya contrataciones directas de la empresa de Niembro. Pero si el procedimiento es el mismo que se usa en Capital de hacer contrataciones directas, obviando lo correcto, transparente, que es la licitación pública. En el caso de Dumont... Esa es la otra denuncia. Esa revista tiene publicidades privadas. Exactamente. ¿Sos tendrían con esas publicidades privadas? Con suerte llegan a cubrir el 10% del valor de la publicación. Porque llamamos, averiguamos el costo, y lo pusimos en la correspondiente denuncia, cuál es el costo de hacer una publicidad. Y tiene el pequeño espacio 400, el más grande 600, 1.400, 5.000 hasta 6.000 pesos. Somando estimativamente toda la publicidad, da que recauda por mes entre 85 y 90.000 pesos. ¿Bien? Pero si tenemos en cuenta que esa revista tiene un costo mínimo de 10 pesos para hacerlo, lo que en realidad sale como 20 o 30 pesos, pero calculando 10 pesos nada más. A 93.000 partidas. Es decir, cada casa del vecino de Malvinas recibe el impuesto, la tasa concretamente, que hay que pagar de ABL y la revistita. Todos los vecinos de Malvinas la reciben. Es decir, 10 pesos por 93.000 da 930.000 pesos. ¿Quién puede donar 930.000 pesos por mes a un intendente? Ahí hay que investigar seriamente si no hay lavado de dinero, de dónde surgen esos fondos, quién financia realmente esta revista, porque tampoco dan los fondos. ¿Y el delito sería también lavado de dinero en este caso? Exactamente, para que se averigüe concretamente el origen de esos fondos y si provienen de un ilícito o no.